La máquina del tiempo abrió sus puertas en este 2020, con recuerdos y sentimientos encontrados. Los fanáticos de Kudai celebran su regreso y la nueva versión del gran éxito Sin Despertar, tema que ha sido bautizado por Nicole, Pablo, Bárbara y Tomás como Sin Despertar 2020, anunciando que es tan solo el inicio de muchas sorpresas que nos prometen. En Yami te presentamos la historia detrás del regreso de Sin Despertar. Kudai, la banda chilena, es considerada una de las más populares entre los jóvenes latinoamericanos durante la primera década del 2000, 15 años después de que sus himnos Ya Nada Queda, Escapar, Llévame y Tal Vez, estuvieran en el top 10 de las principales radios latinoamericanas, sus huellas musicales siguen grabadas en la memoria de todos sus fanáticos. Luego de haber sido ganadores en varias oportunidades de los premios MTV Latinoamérica, Premios 40 Principales y el Festival de Viña del Mar, en el 2010 sus integrantes anunciaron su separación. Separación que fue polémica, en los comunicados de prensa se argumentaba que era el fin de una etapa, otros decían que solamente era un receso. Para Bárbara Sepúlveda la separación era definitiva, debido a que no se llevaba muy bien con Gabriela Villalba, así lo reveló en el diario chileno La Tercera.com. Por otro lado, Gabriela respondió a través de su página de Facebook que ella no tiene nada en contra de nadie y que solo quiere que se termine ese tema. Cabe recordar que Gabriela Villalba fue el reemplazo de Nicole Natalino, quien salió de la banda en 2006. Sin embargo, no todas las noticias son tristes. La banda confirmó su regreso en 2016, y para 2017 realizaron su gira El Reencuentro y empezaron junto a Sony Music la grabación de su nuevo disco de estudio llamado Laberinto, que fue lanzado en 2019. En medio del confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus, Kudai, a través de sus redes sociales, anunció el lanzamiento de Sin Despertar, una de sus canciones más recordadas y que fue estrenada hace ya 16 años, siendo este el verdadero inicio y su camino de vuelta a los escenarios musicales. El nuevo video tuvo que ser grabado a distancia, ya llamado la atención porque trae el reencuentro entre los miembros de la agrupación y los recuerdos de la época que los llevó a la fama. El videoclip rápidamente acaparó las tendencias en las principales plataformas y redes sociales. En un clip de pocos segundos se ve a Nicole Natalino mirando un álbum con las fotografías y los mejores recuerdos del grupo, retomando las memorias de la banda, el cómo lucían sus integrantes hace más de 10 años y el cambio de estos a través de los años. En Yami nos alegramos por ellos y por todos sus integrantes. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Déjanos en los comentarios cuál es tu canción favorita de Kudai y si volverías al look de la época.